Mira, yo tengo dos balones, entonces aquí, yo tengo dos perones, si yo te la paso con el pie, tienes que ir directo, evitar que el balón recelarse en el aire, ¿vale? sea él o sea él, yo te la paso con la mano, tienes que ir por el lado contrario, muy fácil, ¿no? muy fácil, ¿sí? venga, vamos a ir, vamos a ir, eso, no camines, no camines, no camines tanto, vete, paso y voy, un paso y voy, un paso y voy, eso es, la tocas, la tocas, no, nada, ya estamos sacando de frente, estamos chicas, seguro, 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 ¡ay! vale, muy buena, me gusta esa mano por debajo del cuerpo, vamos, vamos, ¡ay, ay, ay, se vino la noche! ¡Ah, chicha! esa es fácil, ¿eh? ¡ay, ay, ay, tienes que ir por el otro lado, chicha! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y ya puedes la mano por debajo, la mano por debajo, la mano por debajo, ¿lo veis? Tiene que ver y decir, ¿qué hace el cabrón que está ahí? ¿qué hace? Yo tengo que hacer este paso para ir o yo voy directo, ¿lo veis? En el primer caso, ese paso es para bajar aquí, en el segundo caso, estoy rebasado y tengo que quitar, quitarlo ahí, puede pasar, ¿sí o no? Lo más normal es el primero, pero, quiero cargarle la rama. Siguiente, vamos a ver, igual, baja, buenísima, no pasa nada, no pasa nada, estamos aquí, estamos en el siguiente balón, ese ya me importa, ese ya me importa, ese está bueno, no pasa nada, este, baja, eso, otro con la mano ahí, ¿eh? Vale, vale, muy fuerte, muy fuerte, disculpa, la última, la última, eso, esa mano me preocupa mucho, eso perfecto, lo has visto, por eso más cómodo caes con esto, no hay bien, y esto es poco. Porque, si reparáis más, el balón corre más, no hay mejor, cuando te caes, quedas enganchado, yo creo que un poco, un poquito menos, el caucho es, pues, no te necesito resbalar, después queda enganchado, es todo lo que me gusta, ya es porque veo, es cantidad, que veo de todos los días, ya me acostumbré ya, el balón va más rápido, el balón va más claro, el balón se queda más pero vamos a jugar el equipo grande no, el equipo grande nueve, el equipo nueve para atrás bien, balones aquí atrás dos por tres, una aquí y otra detrás, detrás esto va a ayudar a hacerlo al pez él, es decir, si se tira bajo tu balón o no se tira si se tira allí, si para el balón tú no te puedes mover porque no es tu balón tienes este espacio para reaccionar por eso yo, este trabajo le tengo que poner un nombre, llamo trabajo de tiempo de reacción significado si yo le chuto al portero desde aquí allí siento que determina lo rápido que llegue esa acción este tiempo este espacio que tiene, ¿no? de disfrutar si el balón va rápido tiene más tiempo o menos menos tiempo, ¿no? si yo me acerco más ¿qué tiene? más tiempo o menos si yo me acerco más ¿qué tiene? más tiempo o menos en cuanto con el tiempo que tiene para reaccionar ahí lo hacía ahí lo hacía entonces lo ha robado entonces cuando ves que yo me acerco me acerco más me acerco más